Después del desfile de aniversario de Chancay, hubo una admirable demostración de paracaidismo en nuestra histórica plaza de armas, ya que esta es la primera vez que Chancay cuenta con algo así. Estos tres hombres estaban a unos 6.000 pies de altura. Al caer el segundo, la población lo recibía con aplausos hasta esperar al tercer paracaidista bicolor. Este último enseguida abrazó a su nieto, el cual espera que siga sus pasos. Él ya lleva 38 años en el paracaidismo y sigue conservando su vitalidad. Permiso, señor alcalde. En nombre de la Escuela de Paracaidistas del Ejército del Perú, quiere hacer llegar su saludo a nuestro hermoso pueblo de Chancay, a conmemorarse sus 447 años de vida, y a la vez, saludar y felicitar la labor que viene cumpliendo como alcalde de nuestro hermoso distrito. Gracias. Después del saludo al alcalde, pasaron al almuerzo de camaradería en la comisaría de Chancay. Gracias.